Bueno, hola a todo el foro. Les presento este sistema de consola que programé en XNA para sus próximos proyectos. Bueno, primero comienza la clase del teclado, que es una clase básica, básica en su cierta forma, y se declara como teclado. Esa variable se va a usar para tomar el input del usuario y usarlo para la consola. Ahí se inicializa la memoria del teclado. Bueno, eso ya es otra cosa, nada que ver. Se pone en el método update, que sería la variable de teclado y la función out, que es para escribir. Bueno, esas son variables de la consola, que si la consola heavy, el comando heavy, está activado, el cubo se va a ir para abajo, hacia abajo. Bueno, y en dibujar, también, si se quiere mostrar algo, heavy, el comando heavy, va a dibujar el cubo, y el comando amo va a cambiar el color del fondo. Bueno, esto sí o sí tiene que ir, que es cuando está escribiendo el teclado, se está tomando el input del out, de la función del update. Se va a dibujar con una fuente que ustedes elijan, y una variable fuente, y el string del que hay texto o output. Bueno, vamos a verlo. La consola sería esta en negro. Con F1 se activa. Se borra, y con F2 se desactiva. Bueno, ahora le voy a mostrar el comando. F1 se activó. Hola, mundo. F2. Listo. Cuando se cierre, porque el comando lo tomó. F1 de vuelta, porque se cierra. Amo. Y ahora, el comando heavy. Y ahí está. Activamos de vuelta. Amo. Bueno, ya está el comando cambiado. Bueno, eso es todo, y ahí se pueden agregar más comandos. Como por ejemplo, esta clase teclado la voy a dejar a la vista, para que ustedes la puedan modificar. Ya que estas variables se pueden agregar. Esto se puede agregar en una función que lo voy a hacer, pero ahora no dispongo del tiempo. Bueno, un saludo. Bueno, ya está.